Música Mis planes no tienen precio El futuro de mis hijos tampoco Mi conciencia no está en venda Mi patria no la da Jamás mi patria Ay Dios mío, mi gana Si vendes tu voto Perdemos todos 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 Piénsalo, analízalo No vendas el tuyo No vendo mi voto La patria no se negocia Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 O al 1-809-200-0523 Desde el interior sin cargos Junta Central Electoral Y bien febles La cosa como es Señores, muy buenos días, muy buenos días Gracias por estar a esta hora de la mañana Aquí comienza su programa La cosa como es Correspondiente este día Comenzaba con esta imagen La Junta Central Electoral Ha difundido este fin de semana El inicio de una campaña Para enfrentar la venta y compra de votos En torno a los colegios electorales O en el sistema político nuestro Nosotros pudimos ver en las elecciones primarias De los partidos Gente que compraba y que vendía su cédula E incluso en las cercanías de los colegios electorales Es un mercado el que se instala Fuera de los colegios electorales Qué bueno que la Junta Central Electoral Lo esté asumiendo así Pero además envía una clara señal Uno espera que se cumpla la ley Porque esto es un delito Un delito por el cual pueden ser sancionados Tanto los que venden la cédula Los que venden el voto Como los que compran Yo creo que en esta oportunidad Si nos ponemos a una Si la población decente dice no Si los partidos políticos dicen no Al menos ese mercado que se instala En el entorno de las juntas municipales En el entorno de los colegios electorales Debe desaparecer Yo recuerdo cuando fui a votar al colegio electoral Donde yo tenía derecho al voto Una señora ¡Hey! ¡Sí! ¡Venga acá! Eso de estar llamando a la gente cuando esté llegando Para eso está la policía electoral Uno espera que se cumpla Así que es una buena noticia Y por eso quise comenzar la mañana con esto Agradeciéndoles a los que están A través de Tele Radio América 45 o 12 Dependiendo la señal de cable que ustedes tengan Y los que están también a través de nuestro canal de YouTube Saludos para todos y todas Los que están en este país Y los que están fuera de nuestro país Si entran suscríbanse y rellen la voz Vamos a compartir el contenido En el extremo superior derecho En ese recuadro rojo usted se suscribe Si usted apoya este contenido Si usted cree en este ejercicio periodístico Si usted favorece Trabajar como trabajamos La manera mejor de apoyarlo Es suscribiéndose Y compartiendo el contenido Vamos a compartir el contenido Vamos a suscribirnos De esta manera ayudamos a que el canal Se sintube Dentro de los motores de búsqueda de YouTube Y más gente le llega el mensaje Hay gente que de repente dice ¡Ay! Yo soy dominicano Vivo en tal país Y este canal Me surgió así por accidente No es un accidente Es el hecho de que más y más personas Le den su apoyo Así que muchísimas gracias Y bueno Quiero tratar algunos temas Que tienen que ver Con las curiosidades En el proceso electoral ¿Cuánta gente va a votar? ¿Cuántos son hombres o mujeres? ¿Saben ustedes que la mayoría son mujeres? Que la mayoría de los votantes son jóvenes Cuando yo regrese de esta pausa Voy a ver rápidamente las estadísticas Algunas cosas que quiero hacerle referencia Pero además En este día vamos a conversar Con un sacerdote Que líder Estuvo al frente Y digamos que acompañando Todo un proceso Por el reclamo de unas tierras De las que fueron despojados Decenas de campesinos De la provincia del Seibo El padre Miguel Ángel Gullón Ya más tranquilo Más alejado de todo ese vaivén Que le llevó incluso a soportar Estrujones, atropellos De todo tipo Porque vimos que eso fue un proceso largo Fue un proceso trabajado Durante años de acompañamiento Los campesinos del Seibo Los peregrinos Están a la puerta ya De tener una solución definitiva A la situación en la que se encontraban Despojados de sus tierras Unas tierras Que el doctor Joaquín Balaguera Había entregado mediante decretos Pero que el Estado Dominicano Se hizo el loco Y nunca hizo el proceso Como debió ser Es parte de la conclusión De una comisión Designada por el Poder Ejecutivo De este país Para buscarle una salida A este tema Así que el padre Miguel Ángel Está en nuestros estudios Vamos a conversar con él Y después de la pausa Le estoy mostrando Las estadísticas electorales Gracias por estar Acompañándonos esta mañana Acompañándonos esta mañana ¡Gracias! Acompañándonos esta mañana